Un saludo cordial a todos y a todas. Vamos a empezar nuestra segunda tutoría de la Asignatura de Orígenes y Desarrollo de Trabajo Social. Y ya empezamos por el tema 1, porque ya tenemos el manual, ya lo tenéis a vuestra disposición y podemos trabajarlo perfectamente. Voy a quitar un momento la traducción simultánea. Un segundito. Y vamos a empezar a compartir para que podamos ver ya la presentación del tema 1. Vamos a empezar. Bueno, ya deberíais de ver en casa lo que se ve aquí en la clase, los compis. Bueno, vamos a empezar por el tema 1. Ya he tenido la oportunidad de trabajar todo el manual completo. Ya os comenté, os mandé un email, un aviso para deciros qué temas entraban y qué temas no entraban en el examen. ¿Vale? Entonces, os recuerdo que hay tres bloques en el programa original donde solamente van a entrar los temas del bloque 1 y del bloque 2. Yo ya los tengo todos preparados para dar las clases. Entonces, los voy a ir facilitando conforme vayamos trabajándolo. Y el bloque 3 creo que se va a orientar solamente al aspecto. Todo eso que yo lo he puesto por escrito es lo que los tutores de Madrid me mandan. Entonces, yo rápidamente lo transfiero para que podáis organizar y nosotros también nos organizamos a nivel docente. Es decir, la presentación que hicimos el otro día donde había, no sé si eran 18 temas, una barbaridad, no son tantos. ¿Vale? Se nos quedan en 12. Creo recordar que fue. ¿Vale? 12 temas. Entonces, vamos a trabajar esos 12 temas. Creo que son 12. Un momentito lo voy a mirar. Pero yo creo que los temas ya están montados. 6, 7, 8, 9, 10. 12 temas, efectivamente. Bueno, pues esos temas los vamos a ir trabajando nosotros y vamos a ir avanzando de manera que, entiendo yo, seremos capaces de, cuando llegue el último día, haberlos dado todos. ¿Vale? Bueno, vamos a empezar por el tema 1. Para aquellos que estéis viendo contenido o vídeo o lo que sea de años anteriores, hombre, se parecen muchísimos los contenidos, pero ni llevan el mismo orden, ni llevan la misma secuencia, ni se trabaja la asignatura de la misma manera. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues ceñirnos muy, muy, muy mucho. Ahora vais a ver hasta qué punto. ¿Vale? Al manual. ¿Vale? Yo soy muy fiel al documento, a la documentación que nos den los tutores, de manera que intentemos siempre que lo que yo vaya diciendo tenga una correlación directa con lo que vosotros vais a encontrar en los textos originales. ¿Vale? De hecho, hasta cojo cachitos del texto para que veáis de dónde está sacado, literalmente, ¿vale? Cada fragmento, cada idea de lo que nosotros vamos a exponer. Bueno, estamos hablando, bueno, el tema se llama, tema 1, precursores de la acción social. Es evidente que nosotros lo que hacemos en un trabajo social es acción social. ¿Vale? Nosotros cogemos, vamos a la realidad social, la tocamos, la memoramos, la transformamos. Se hace una acción social, que es una transformación social. Y además, la vamos a orientar, la vamos a tocar, la vamos a transformar en un sentido y en una línea concreta, que es generar un bienestar social. Y ahí ya hablamos hasta de la definición de trabajo social. ¿Vale? Esa es nuestra finalidad o fin útil. ¿Vale? Generar ese bien social. Claro, ¿quiénes son o cómo es el tema de la acción social? ¿Cómo van haciendo? ¿Cómo va surgiendo? Este primer tema, bueno, recordad que la asignatura en general es una asignatura de corte histórico. ¿Vale? Esto es historia de evolución del propio trabajo social. Os puedo asegurar que, comparando con manuales que esta asignatura ha tenido en años anteriores, este manual sí es de historia pura y dura de trabajo social y va a estar bastante ceñido a la evolución de la profesión. O sea, que vais a dar contenido muy cercano y muy, muy bien centrado en la propia evolución de nuestra disciplina. ¿Vale? O por lo menos, desde mi punto de vista, muchísimo más. Lo primero que se hace, bueno, en la primera etapa, ¿no? Hay como etapa, ¿no? Esa evolución de la acción social. En este capítulo que vamos ahí viendo, lo llaman los autores de la caridad a la ayuda social. Desde las fases primeras de ayuda, de manera de ayuda, que le llaman fases más de tipo caritativo, a la estructura, la organización de una ayuda social. Estamos desde el siglo XVI hasta la Revolución Francesa. Cuidado, que no es cualquier cosa. Es decir, pasamos del Renacimiento, siglo XVI, más o menos, a la Revolución Francesa, que ya empiezan las revoluciones liberales y estamos acabando con el antiguo régimen o los antiguos regímenes. ¿Vale? Y estamos entrando en lo que luego serán los futuros estados liberales, que serán las bases del capitalismo y donde nosotros nos vamos a desarrollar, especialmente las revoluciones industriales. ¿Vale? Y ahí iremos viendo un montón de proceso. ¿Vale? ¿Quiénes están al principio? Bueno, para el principio están una serie de pensadores. También lo hemos comentado en otras asignaturas. Por ejemplo, en la figura de Juan Luis Vives. Juan Luis Vives fue un personaje que escribe un tratado, ¿vale? Que se llamó del Socorro de los Pobres, que lo tenéis aquí, ¿vale? En 1526, ha llovido desde entonces. Y está considerado como un primer tratado de política social y primera propuesta forma para que el ciudadano, perdón, el cuidado de los pobres dejara de estar ligado a la calidad cristiana y pasara a convertirse en una función pública. ¿Por qué? Pues porque aquí hay un cambio de perspectiva muy importante. Recordad que estos pensadores son personas que están muy adelantados a su época y van a plantear alternativas que son muy novedosas. ¿Vale? Y lo novedoso es que el foco de la pobreza no lo va a centrar tanto en el pobre o en la situación de necesidad del pobre o en la culpabilidad del pobre. El pobre es pobre porque querrá ser pobre, ¿vale? Sino que es una cuestión de tipo social. Y si es una cuestión de tipo social es que hay una serie de elementos sociales que causan que haya pobres o que haya ricos y, por tanto, si hay elementos que causan la pobreza, hay elementos que podrían sacar de la pobreza, reviviendo el cambio de enfoque. ¿Vale? Por eso, este libro dice, vamos a trabajarlo desde una función pública. Si las autoridades públicas de ese momento, de esa época, ponen en marcha determinadas cuestiones, podríamos socorrer, socorro de los pobres, acabar con esa pobreza. Como veis, esto es muy, muy revolucionario en términos de pensamiento. En el ámbito, en él, dictaminó, por ejemplo, en ese libro, la obligación de trabajar en diferentes sitios, por ejemplo, en el municipio de Bruja y del Estado a ejercer la política social con los pobres, sustituyendo el derecho de la limosna por el derecho del pobre. Atento, ¿eh? Fijaros esto. No es tanto que al pobre se le ayude por limosneo, y una cosa tradicional de la época, ¿vale? ¿Cómo que se le ayude? Atento. Jolín, que esto es muy contemporáneo, ¿eh? Todo el siglo XX. Recordad que al principio, para que se salga de la pobreza, es el empleo. De hecho, los estados de bienestar, cuando lo estudiéis, cuando lo estudiemos, lo daréis conmigo, vais a daros cuenta de que el principal elemento de un estado de bienestar es el pleno empleo, porque es la base fundamental para acabar de la pobreza. Fijaros lo innovador y el elemento tan grande, tan increíble, ¿vale? Que propone que es el tema del trabajo, ¿vale? Ahora nos parece lo más normal, pero en ese momento era nuevo, ¿vale? Totalmente desligado del vínculo religioso de la ayuda de los pobres y luchando contra la concepción laica y racional, en este caso por una concepción laica y racional, desatención social o asistencia social. Oye, tendría que ser pública, no religiosa, tendría que ser racional, tendría que estar pensada y tendría que haber un cambio desde el limosneo hacia ese trabajo. Cuidado, que esto ahora mismo lo vemos así, ¿vale? Pero recuerdo también que ya no es así. Es decir, hoy día un puesto de trabajo, concretamente desde la crisis de 2008, ¿vale? La crisis de 2008 ya no te asegura no ser pobre, ¿vale? Es más, hay gente que trabaja, trabajan los dos, pareja incluso, y que con lo que gana no les da para subsistir y tienen que pedir ayuda. Oye, pues entonces el trabajo ya no es un garante de salir de la pobreza. Entonces tú trabajas y con eso no subsiste, ¿tú qué eres? Pues tú eres un esclavo. Es así de duro. Esto no se había conocido hasta la crisis de 2008. Eso sí, los ricos son inmensamente más ricos desde entonces, ¿vale? Esto es una cuestión social, ¿vale? Muy importante. Más cosas. Juan Luis vive. A través de su obra, esa que hemos llamado El socorro de los pobres, que ahora estamos en 1.500 y pico, se determinó también las bases de la asistencia social según una serie de principio. Oye, decía, oye, ¿cómo tendríamos que intervenir según creía el personaje para poder atender esas situaciones de necesidad o de pobreza? Y marcó una serie de pautas. Fiaros las pautas. Primero, el derecho de todo individuo a recibir asistencia social. ¿A qué nos parece normal? Pues en la época, si tú no ibas a misa o eras religioso o pertenecías a una determinada ideología, tú no tenías derecho a recibir ningún tipo de prestación o de ayuda. Esto es muy importante, pero eso lo hemos tenido aquí en España hasta hace muy poco. Es decir, si tú querías comer un comedor social, primero tenías que escuchar misa, no vamos al franquismo. Entonces tú primero escuchas la misa y luego te damos de comer. ¿Vais viendo? Esto ya, en 1.500 y pico, decía Juan Luis, no, no, no. Esto no tiene nada que ver con nada. O sea, todo el mundo, por ser persona, por ser individuo, debería de recibir una ayuda, ¿vale? Debería de haber discriminación de pensamiento, ideología, cultura, lo que fuera. La individualización, segunda cuestión, muy importante, ¿eh? Todas estas que estamos diciendo son muy importantes. De cada situación a través de un diagnóstico, de una clasificación, de un análisis de soluciones posibles y la aplicación de medidas racionales. Señores, esto es un principio de intervención básico de trabajo social. Un trabajador social no puede hacer trabajo social si no hay previamente dos cosas, que es un estudio y un diagnóstico de lo claro de la situación, diagnóstico que sea operativo para intervenir. Sin esas dos cuestiones. Y una tercera que habría que poner es una planificación, no intervengo. Fíjate todo el proceso, ¿eh? Bueno, pues esto ya, en 1.500 y pico, nadie entendía a este señor. Esa cosa rara que decía, pero hoy día es nuestro principio de intervención profesional. Por eso lo traemos aquí, ¿vale? Muy importante. Tercera cuestión, tercer principio de intervención, según Juan Luis vive. No podemos discriminar a las personas, aceptación. Antes hemos hablado del derecho de todo individuo a recibir asistencia, pero es que además nosotros tenemos que aceptar a quien pide ayuda. Ya, eso es muy difícil. Oye, si no me cae bien, pues te aguanta. Y si huele mal, pues te aguanta. Y si insulta, pues también te aguanta. No sé si me explico, porque hoy día es un principio de intervención profesional. Si un trabajador social tiene que trabajar y hacer trabajo social con quien sea. Luego que el médico. Ah, pues sí, pues yo soy capaz de hacer trabajo social con todo el mundo. Vale, pues venga, te vamos a poner con este señor que acaba de matar a su mujer y a sus hijos. Es un asesino. Haz trabajo social. Es que tu cliente y tu usuario tienes que intentar reinsertarlo. Tienes que intentar mejorarlo. Tienes que intentar que no siga. Ah, ¿eso también lo hacen trabajo social? Pues claro, veta prisión. Y ahí, trabajo social y instituciones penitenciarias, ¿no? Mola. Ay, que me gusta trabajar con los viejecitos, con las personas mayores, qué cariñosos. Vale, pero veta prisión. No, en prisión no hay mayores. Sí, sí los hay. Personas mayores. Sí, pero que se habrán hecho viejos en prisión. No, no, no. Que lo han metido en la cárcel, pues, siendo ya mayores. ¿Y eso cómo va a ser? Pues porque ha violado a sus nietos. Casi todos los personas mayores que han ingresado de mayores son hombres, varones, que han violado a gente de su familia. Ostras, ¿eso es verdad? Sí, y tú eres el trabajador social. No sé si me estoy explicando. Eso se llama principio de aceptación. En 1500 ya lo tenía claro Juan Luis Vive. La pregunta es, ¿lo tenéis claro vosotros? ¿Vale? Otro principio, la rehabilitación y prevención a través del trabajo. Es evidente que si tenemos un trabajo digno y con un sueldo digno, tú puedes conseguir salir de la miseria y la pobreza y no necesitas nunca más ayuda si tienes ese trabajo. Este es el principio del estado de bienestar y de la intervención también de trabajo social. Un momentito que me está pitando por aquí y creo que hay gente que está intentando entrar en la sala. Un momento. Además, mi pantalla pone gente. No pone estudiante, alumno, no. No pone nada de eso. Un momento, ¿eh? Ah, pues no me aparece aquí nada, pero yo escucho pitán. No, pues a lo mejor en otra clase estoy aquí escuchando ya los altavoces de otro lado. Bueno, la rehabilitación a través del tema del empleo. El empleo es un principio de integración social, pero que ahora hablamos de un empleo digno. ¿Vale? Y ahora con la inflación, ¿qué va a pasar? ¿Sabéis cómo se le llama a la inflación, no? El asesino de la clase media. ¿Vale? Es que la cesta de la compra, el otro día lo publicaba en LinkedIn, ha subido de media en el supermercado, no la lista de la compra, más cosas. Un 17%. Sí, un 17% es mucho. Claro que mucho. Por eso hay gente que no puede comer bien. Tenemos problemas importantes en este país. ¿Vale? La acción prolongada hasta resolver definitiva la situación. O lo que es lo mismo, yo intervengo, o actúo, o hago trabajo social, o hago acción social, el estilo de Juan Luis vive, hasta que se resuelve. Vais viendo, ese es mi objeto, mi efectivo final, mi propósito final, mi intervención, hasta que genere ese bienestar social, hasta que le diga la adaptación social. O sea, ya no vengo más. Lo que no me hace falta. ¡Uy, hice un piropazo! Eso significa que sois geniales. Me ha hecho un piropazo. ¿Vale? Eso es muy importante. ¿Vale? Biber, en definitiva, estableció las bases de la asistencia social a las personas, desfavorecían su obra, imprime un fuerte compromiso con la justicia social y la concordia con la construcción de la paz. Bueno, ahí tenéis como un personaje que es muy importante para el nacimiento del propio trabajo social y las aportaciones que va marcando, ¿no? Bueno, otro personaje que también vais a encontrar en el libro, en San Vicente de Paul. En verdad, es Vicente de Paul, pero como era religioso y era un santo, pues San Vicente de Paul. ¿Vale? De hecho, está vinculado a un montón de fundaciones, de haber fundado un montón de órdenes religiosas, estamentos religiosos. ¿Vale? Vicente de Paul, que es su nombre, es considerado uno de los principales reformadores de la caridad de la Iglesia católica, consiguiendo regularla para evitar el auxilio graciable, o el auxilio graciable es yo ayudo a quien yo quiero, por tanto, también se llama auxilio indiscriminado, ¿vale? E inciliando en la atención individualizada de la persona y la privatización de la ayuda. ¿Vale? Evidentemente, este va a barrer para otro lado. El otro hablaba de intervención pública. Este habla de privado hacia la Iglesia, porque está en la parte de la Iglesia, y, además, lo que quiere es mejorar la parte de intervención desde la Iglesia. ¿Vale? Este es Vicente de Paul. ¿Cómo organizaba la acción social? Bueno, en el libro expone un modelo de organización de esa acción social estilo de Vicente de Paul. ¿Vale? Por ejemplo, decía, primero, iniciar una investigación detallada en la que conocer el número de personas pobres, inválidos, niños y ancianos, conocer quiénes eran capaces de trabajar, e identificar los pobres vergonzantes de la ciudad. Vamos a... Aquí hay un montón de cosas, ¿eh? ¿Vale? Vamos a explicarlo. Primero, si os dais cuenta, una metodología de estudio. No está hablando individualmente, está hablando a niveles más, una barriada. Yo, para saber qué tengo que hacer por esta barriada, voy a hacer un estudio. Y voy a ver qué número de personas, pobres, inválidos, niños, ancianos, requieren, y qué tipo de necesidades hay que atender. Con eso yo ya me organizo. Claro, primero tienes que estudiar. Oye, en trabajo social empezamos estudiando. Si no estudio, no sé lo que pasa. ¿Vale? Y aquí la idea es ver quiénes realmente tienen necesidad y son pobres verdaderos o pobres falsos. Por eso habla de quienes eran capaces de trabajar e identificar. Porque quienes sean capaces de trabajar van a tirar por una línea y quienes no puedan trabajar se les va a ayudar de otra manera. Vais viendo la diferencia. ¿Vale? Y otro tipo de pobres que son pobres, que nunca dicen que son pobres, son los llamados pobres vergonzantes. ¿Alguien sabe lo que es un pobre vergonzante? ¿Vale? Pero lo necesitan. ¿Alguien puede poner un ejemplo de un pobre vergonzante de la época? Por ejemplo, una familia de los remedios que se viene a menos y siempre han tenido un poder adquisitivo elevado, pero ahora les da vergüenza pedir o solicitar ayuda en el COVID. Sí, muy bien. Sí, muy bien. No, no deberíamos. No deberíamos haber hecho eso. Y al estar porque sus padres lo pueden ver, sus familias lo pueden ver. Y al estar igual pidiendo comer porque se han quedado así. Sin nada. El pobre vergonzante es aquel que teniendo situación de necesidad o pobreza, por el motivo que sea, no solicita ayuda, ¿vale? Por razones de moralidad o vergüenza, ¿vale? Pero no significa que no lo necesiten. Aquí en esta época hablamos gente noble, gente de poder que ha sido de familias nobles o de riqueza o de venidas amenas. ¿Vale? Esa es la situación. Aquí los pobres vergonzantes son básicamente de la clase media, ¿vale? Pero si se siguen empobreciendo llega un momento en que la propia presión lo lleva directamente a los sistemas de ayuda, ¿vale? Bien, dos. Hemos visto, primero iniciamos un estudio, detectamos qué tipo de pobreza, perfiles o cantidades tenemos. Dos, emplear en oficio a los jóvenes y válidos, o sea, aquellos que ya sabemos que pueden trabajar. Construyendo, si fuera necesario, talleres para la aprendizaje de oficio. Asimismo, dar los medios de sustento básico a aquellos que no podían trabajar o complementar a los que su trabajo solo les garantiza una parte del sustento. Como veis, está bastante bien pensado. Tú puedes trabajar, voy a crear empleo. Tú no puedes trabajar, te doy ayuda. Y tú, aunque tengas empleo, pero no llegas, pues te doy un complemento, una compensación hasta que llegues a donde tengas que llegar. El sistema sí está muy bien pensado, ¿vale? Esto es también un tipo de atención social bastante bien cuadrado, ¿no? Luego está un montón de excepciones y la realidad es que todo esto le da la vuelta. Pero, en principio, es un sistema muy bien armonizado. Tres, el dinero. Financiar estas acciones organizando una recogida de fondos a través de contribuciones voluntarias, impuestos municipales y colectas organizadas por las, por ejemplo, en esa época, damas de la caridad o instituciones fundadas que él fundó, ¿vale?, que también estaba hecha para hacer llegar a aquellos que podían aportar a esta bolsa. Es decir, tonto no era el presidente de Pau. Decía, yo quiero ayudar a toda esta gente, quiero dar empleo, quiero que haces escuelas-taller, vamos a llamar a la escuela-taller, quiero que haces escuelas de oficio, quiero hacer... ¿Vale? ¿Y eso con qué lo pagas? Bueno, pues con qué lo pagas la financiación. Es lo que hacéis vosotros. Cuando vosotros diseñáis un proyecto de intervención, que tenéis ideas maravillosas, dentro de ese proyecto de intervención siempre vienen dos apartados fundamentales, que son recursos que necesitan humanos técnicos y financieros y un presupuesto. Y en esos recursos financieros tienes que decir cómo vas a sacar dinero y de dónde y a quién le pides el qué y cuánto. ¿Vais viendo? Esto es un proyecto técnico. No solamente voy a hacer tal taller, con tales ideas y tal, no. Y con qué necesitas y cómo lo finanzas. ¿Vale? Por eso vamos a tener una carrera. Porque esta parte la tenemos que montar. ¿Vale? Cuatro. Se prohibía la mendicidad y se le excluía del programa de ayudas a aquellos que la practicaran. Claro, si tú entras aquí, que ya te vamos a dar empleo, te vamos a dar no sé qué, te vamos a dar no sé cuánto, tú no puedes ir por otro lado buscando otro tipo de... ¿Vale? Y se contemplaba este plan con ayuda de una formación religiosa y espiritual. Porque estamos en un contexto religioso que llevaba a esa contraprestación. ¿Vale? Bueno, como veis, es una manera de sistematizar. ¿Vale? En esas primeras fases que estamos intentando ahí de la caridad a la ayuda social. ¿Vale? Estamos ahí en fase de pensamiento, de experimentación, de viendo cositas nuevas o alternativas. Llegamos a una segunda fase. En la segunda fase hablamos ya de los inicios de la gestión pública. Es decir, ya pasa la Revolución Francesa, se habla de que la pobreza es una cuestión social, se empieza a hablar del Estado Social. Esto lo vais a leer mucho en los textos. Que es un Estado Social, es un Estado que primero es liberal, es decir, está sometido al derecho. ¿Vale? Y luego entiende que la cuestión social o las cuestiones sociales son de orden público. Y por tanto hay que trabajarlo. La cuestión social se le llamará también a las situaciones de pobreza de los trabajadores. Lo vais a escuchar como la cuestión social. La cuestión social, van a salir siempre fotos o enunciados de sindicatos, de obreros, de... Porque era una cuestión social. A esta gente su situación se le llama la cuestión social. Se van a crear instituciones en determinadas épocas para atender la cuestión social. Ahí también estamos nosotros. ¿Vale? Entonces, de los inicios de la gestión a la pública de la acción social. De la Revolución Francesa, por tanto, a las sociedades industriales. ¿Vale? Aunque aquí va a haber absolutamente de todo. Va a... Vais a contra personajes como, por ejemplo, Thompson... Uy, yo he puesto aquí en Benjamin Tonson, he colado otro. Pero bueno, he puesto el con de Rumford. ¿Vale? Lo tenéis aquí. Oye, que he pintado esto bien. Segundito. Y destacó una gran cantidad de avances, innovaciones, diseños e inventos dirigidos a mejorar la vida de los menos pudientes. Y así diseñó un nuevo tipo de cocina llamada cocina económica. Cuidado con esto. Que creó una denominada sopa barata. Claro, ¿eh? Con los que alimentara adecuadamente a los pobres. Impulsó la construcción de escuelas. Creó un comité para planificar situaciones de ayudas de personas necesitadas. Construyó casas para familiares sin recursos, etcétera, etcétera. Además, en 1799, ayudó a crear lo que se llama la Philanthropical Royal Institution of London, de Londres. En parte como laboratorio para la investigación de la ciencia de la nutrición. Esta gente va a formar, este señor va a formar parte de un movimiento, ¿vale? Que con el tiempo se va a convertir en los denominados higienistas, ¿vale? ¿Quiénes serán los higienistas? Lo pongo aquí. Los higienistas serán una serie de personajes que se basan en la base médica. Algo así como, si la gente no tiene las adecuadas situaciones médicas atendidas, ¿vale? Evidentemente hay enfermedad y malestar para toda la población. ¿Dónde están esas necesidades o esos problemas médicos? En los sitios donde haya más insedubridad, más miseria y más pobreza, porque son nichos de todas las enfermedades. Y esas enfermedades, una vez que cuajan, al igual que seas rico o pobre, tienes un problema sanitario. ¿Qué hay que hacer para que no haya un problema sanitario? Acabar con la pobreza. Mola que sí. El principio del trabajo social estará también ligado a los médicos, a los higienistas. Y mucha parte de eso tiene que ver con la nutrición. Fijaros, el principal movimiento higienista europeo será la Fundación Gota de Leche. ¿Os suena? Gota de Leche. Bueno, aquí hay un sitio que se llama La Gota de Leche en Sevilla. Que ya os pondré fotos si se viene al caso. Podéis buscar que es donde murió Blas Infante. Blas Infante muere en un sitio que se llama La Gota de Leche. Cada 28 de febrero allí van todos los políticos con la bandera. Y le rinden homenaje a Blas Infante. ¿Vale? Que está en el cruce de la S30 con la carretera del aeropuerto. En la carretera de Córdoba a Madrid. ¿Vale? Ahí está situado ese cortijo antiguo monastro. Era de Monjas, creo, no me acuerdo. Él va a pedir ahí ayuda, llevando a la puerta. Y allí le dan unos pocos de tiro y lo matan. ¿Vale? A Blas Infante. Aquello era La Gota de Leche. Y La Gota de Leche eran de estos movimientos que lo que hacían era prevenir la miseria a partir de la nutrición de los niños. Por ejemplo, con leche. Por eso le llamamos La Gota de Leche. ¿Vale? De esto vais a encontrar un montón de ejemplos de gente que va a innovar a través de ese tipo de procesos, de ese tipo de cuestiones. ¿Vale? Tenemos aquí a Thomas Chalmers. ¿Vale? Que sugerió, principal, era que el pobre alcanzase la gestión de su propia vida. De tal manera que fuese independiente. Es que este es el principio del trabajo social. Lo mejor os he dicho antes que le puede ocurrir un trabajo social que un pobre, un cliente o un usuario, no necesita el trabajo social. Eso es que fuese independiente. ¿Vale? Chalmers procuraba incentivar la autosuficiencia de la clase trabajadora. Pero no partiendo de una disuasión negativa, como pretendía la Puglox, que es una ley que había en aquella época. Ahora os explico un poco. ¿Vale? Sino a través de la propia intervención, en este caso pastoral positiva, vamos a llamarlo. Al estilo que en ese momento Thomas Chalmers lo hacía. Pero de lo que más vamos a aprender es de la autosuficiencia. Si este personaje y lo que le enseña, lo tenéis ahí, un poco contemplativo también. Básicamente es eso. Vamos a conseguir que los pobres sean autónomos. ¡Olé! Eso es lo que queremos. ¿Vale? Eso es lo que queremos. ¿Qué había otras leyes que lo que hacían era una disuasión negativa? La disuasión negativa es, si tú eres pobre y me das problemas, pues yo te encarcelo. Se llamaban leyes de pobres de encerramiento. ¿Vale? Un pobre. Uy, venía algo así, el Sherry o el que fuera. Sherry se llama aquí también. Lo pillaba y lo metía en la cárcel. No. Pero se hacía lo más mínimo a la cárcel. En otros centros de pobres. O casas de pobres. ¿Vale? Donde se les obligaba a trabajar en unas condiciones inserables. ¿Vale? Y se les daban una serie de salarios o sustentos tan miserables, tan miserables, tan miserables, tan miserables. Por eso son de disuasión negativa. ¿Vale? Que tú aceptarías cualquier tipo de trabajo por cualquier salario. ¿A quién beneficia esto? Al Estado le darán un poco igual. Al empresario. Y un negociazo. Ostras, tengo un montón de gente que tienen que aceptar salario por muy bajo que sea. Y voy a ser de oro. ¿Vale? Y se hicieron de oro. Bueno, son diferentes tipos de leyes, ¿no? Diferentes tipos de planteamientos. Thomas Chan ha tenido también su método. Lo tenéis en el libro, ¿no? En los recos alemán Brachon. Dice que se articulaba de la siguiente manera. Dice, ante un caso de necesidad, estamos aquí, había que indagar primero en la verdadera causa de su condición de pobreza. Se estimaba de manera individual. O sea, se estudiaba de manera individual. ¿Tú eres pobre de verdad o pobre de mentira? Recordad que toda esta época es si es pobre de verdad o es uno que tiene mucha cara de lo que quieres pedir o esto que es lo que es. Porque siempre se partía de que el pobre era malo, de bajeza moral, ¿vale? Siempre hay dudas. Eso es muy importante. En segundo lugar, debía buscarse cuáles eran los recursos naturales de esa persona o lo que es lo mismo, con qué contaba. Se llaman potencialidades en trabajo social y es una de las maneras en que nosotros trabajamos. Cuando os explique cómo se hace un diagnóstico en trabajo social, básicamente lo hacemos con dos parámetros. Uno, que está mal, que hay que corregir, que no funciona, estoy siendo un poco brusco, ¿vale? Que habría que corregir y con qué se cuentan potencialidades que yo con eso puedo hacer trabajo social para corregir a otras situaciones. ¿Vais viéndonos? El diagnóstico y el estudio tiene que ser capaz, es sensible de ver las dos patas. ¿Vale? Pues esto es lo que está diciendo aquí Thomas Schalmers. Si carecía de tales recursos y no se podía mantener de manera autónoma, pues se buscaría en sus redes más cercanas, ¿vale? Familia, amigos o vecinos. Por tanto, acudía a la responsabilidad familiar. O lo que es lo mismo. Primero, ¿quién te va a ayudar a tus familias? Aquí en la esfera cultural mediterránea lo tenemos súper claro. Cuando tú tienes una situación de necesidad, a quien primero acude es a tus allegados. Hay veces que no son tus familiares, ¿vale? Pero normalmente son tus círculos más próximos. ¿Cuándo vas más allá? Cuando quemas esas cartas. ¿Estáis viendo? ¿Pero qué se hace a través de este sistema? Incentivar a que esos mismos cuiden. ¿Vale? Cuando hay un niño en situación de desamparo por la ley del menor, llegan las autoridades públicas y dicen que hay que ponerle medidas de protección. La primera medida de protección natural es que el niño o la niña vaya a la casa o al amparo de quién? Del familiar más próximo, más cercano. ¿Vais viendo lo que estoy hablando? Es una forma de proceder más natural, más cómoda, más lógica en este caso. ¿Vale? Cuidado porque vete que tú quejas al niño de aquí y lo vas a meter en casa de la abuela y resulta que la madre va a la cárcel porque trafica con droga y resulta que se va con la abuela y resulta que la abuela es la principal traficante del barrio. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado porque podemos equivocarnos. Pero para eso estamos los trabajadores sociales y informados para tener mucho ojo. Si el pobre tampoco disponía de una red cercana, entonces se acudía a la responsabilidad ciudadana, en su caso, ricos que prometiesen hacerse cargo del caso. Si os dais cuenta, no es el Estado atiende, sino son como mecenas, cuidadores, gente que te adopta, que te… ¿vale? Y cinco, en el caso de fallar todo lo anterior y como última medida, el diácono parroquial acudiría a los fieles de la parroquia. Algo así como, mira, este no hay ya que la ayuda, no tenemos ninguna manera, vamos a hacer colecta, vamos a hacer… Vais viendo. Tiene muchos déficits este sistema, pero lo importante es que os quedéis con la lógica, ¿vale? O los intentos de planificación o de secuenciación y de que todo el mundo haga lo mismo con un procedimiento. Busco hasta casi, podemos hablar de procedimientos, de métodos, de caminos, ¿vale? Esto ya hablamos de un nivel un poquito más elevado o más profesional, si cabe, en esa intervención. Este método ideado y llevado a la práctica por Charme supuso el origen del modelo asistencial de la famosísima Charity Organization Society, ¿vale? Que son las famosas sociedades para la organización de la caridad, que son las sociedades filantrópicas que darán origen a la profesionalización del trabajo social a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en Reino Unido y Estados Unidos, que es por donde se van a expandir. Es decir, no son cualquier cosa. Es decir, que estas organizaciones, como con aquí o con el libro, intentaban aplicar la caridad de manera científica. Es decir, no dan limón hasta que se agotaran todas las demás fuentes posibles de ayuda o se demostrara que no existían otras alternativas. Entonces, una vez que eso se agotaba, la COS tiraba de sus cajas, de las cajas de caridad, ¿vale? Esto lo organiza Thomas Schalmers, lo inventa Thomas Schalmers. Evidentemente, esto va a tener unos procesos posteriores de mejora, de profesionalización, de un montón de trayectorias, que van los diferentes personajes históricos que van a ir pasando por aquí, van a ir dándole también su impronta, ¿vale? Pero más o menos, para que os ubiquéis cuando leáis la COS, o sepáis lo que es la COS, si no estáis en las otras asignaturas, que la estamos también trabajando, lo tengáis claro en esta asignatura de origen. Bien, otro personaje es Vanderheid, lo tenemos aquí, ¿vale? Daniel Vanderheid. Podríamos describir este programa, bueno, tiene un programa de acción, tenía varias ideas, en el libro se describe cómo intervenía de diferentes maneras y pone un ejemplo de una intervención en un municipio, ¿vale? En ese municipio partía de la realización de un estudio permanente de la situación de los pobres mediante lo que podemos llamar técnicas, esto es un revolucionario, ¿eh? Eso es lo más normal. Técnicas de observación participante. Es decir, yo para saber cómo están los pobres me meto donde están los pobres, vivo con ellos, observo y veo qué es lo que pasa. Y, ojo, no me quedo ahí, sino que con esa información analizo, diagnostico, vais viendo lo que digo, ¿vale? La técnica sí funciona así. Estaba financiado por impuestos y donativos, contaba con personal voluntario que vivía en la zona, esto es muy importante, por eso se habla de observación participante, si yo observo lo que le pasa al pobre, pero desde dentro de dónde está el pobre. Estoy vivo contigo en tu barrio y tú me vas a ver como un igual, pero yo soy un igual que viene a ayudar, ¿vale? En la propia zona de los pobres, por lo que podía informar de sus condiciones de vida. El método, pues, era el estudio de necesidades del sector, aquí lo tenéis, estudio de la necesidad de los pobres del sector, prevención de problemas derivados de la pobreza, hacia otros que se pudieran ir más allá del propio condición de pobreza, rehabilitación de lenguajes de la época de los indigentes, y supervisión, o nosotros hablaremos de evaluación de lo que se ha hecho, ¿vale? Se supervisaba por otras personas que iban evaluando si eso se estaba haciendo bien, o se estaba haciendo mal, o qué es lo que se estaba haciendo. Esto es una metodología también. Es un proceso de sistematización de pasos o de fases o de etapas que nos van a enseñar también a hacer esta edad social un poquito más adelante, ¿vale? Pero, como veis, las ideas de Van der Heid son también muy, muy interesantes. Bueno, aquí tenéis a este muchacho, que es Osana, es que no sé cómo se dice, se pronuncia Frederick, porque tiene las dos acentuaciones. Osana concebía la limosna y el socorro como métodos paternalistas, no contribuían al progreso social, ¿vale? Este personaje rechaza ayudar a la persona en la situación de necesidad únicamente a través de la limosna, ¿vale? De modo que este solo podría alcanzarse con la libertad como medio y la caridad, no como un instrumento, sino como un fin en sí misma. Cuidado. La idea es, yo, si trabajo el tema de la limosna, no me puedo quedar en el tema de la limosna, sino que a través de la limosna yo tengo que conseguir un cambio que vaya mucho más allá. ¿Estáis viendo? Este principio nosotros lo utilizamos en trabajo social. Cuando nosotros damos una ayuda económica familiar, la ayuda económica familiar no es finalista. Es decir, la persona no viene para pedirte una ayuda económica familiar, pero el trabajo social no lo utiliza como fin en sí mismo, sino como medio para. Por eso esas ayudas económicas familias están vinculadas mediante contrato con otro tipo de intervenciones o acciones y en paralelo a intervenciones que el trabajo social quiere hacer más a largo plazo. ¿Vais viendo, no? La ayuda es porque tú la necesitas ahora y yo te la voy a dar ahora. Y te la puedo dar ahora y tú cumples los requisitos. ¿Vais viendo, no? Pero va a estar condicionada a que tú hagas esto, que hagas esto, que hagas esto, que hagas esto, que vengas, que te veas conmigo, que mejoremos por aquí y por allí, que encontremos mejor trabajo. Entonces, eso se firma. Es un acuerdo. ¿Vale? Por tanto, la ayuda es una excusa para llegar a un fin mucho mejor que la propia ayuda. Sería la independencia final de esa persona en situación de necesidad. ¿Vale? Este enfoque nos lo da Osana. ¿Vale? En este sentido, reconoce la importancia social de la caridad y el valor de una comunidad de caridad para hacer frente a necesidades sociales, instruyendo, instituyendo el concepto de comunidad en la asistencia social. Habla también de comunitarismo. Este tiene varios flecos por ahí. ¿Vale? Lo lees un poquito más, pero para que vea que tiene varias conexiones, ¿no? O el papel de la comunidad, en este caso, también en la ayuda. Seguimos la fase 2. Estamos pasando desde... Estamos intentando enfatizar esa gestión pública de la acción social y estamos ya posteriores a la Revolución Francesa hacia las sociedades industriales. Y nos vamos a otro personaje que es George William. Me he buscado todas las retratos, todas las fotos, para que veáis los personajes que se hicieron de verdad. Bueno, William es reconocido como uno de los precursores del trabajo social. ¿Vale? En este caso, una de las patas del trabajo social, que es el denominado trabajo social en grupo. Os recuerdo que va a haber históricamente tres desarrollos del trabajo social. Que va a ser el trabajo social individual, aquí estaría también el familiar de pareja, también denominado casework, o trabajo social de caso. ¿Vale? El grupal, que serían, no familiar, que es familiar que el anterior, diferentes sujetos, pero que tienen una misma característica. Habrá un grupo de personas con problemas de alcoholismo, de toxicomanía, de violencia filioparental, de lo que sea. ¿Vale? Los juntos. Esto es grupal. ¿Vale? Y tercero, la community organization, o urbanización de la comunidad, que sería a nivel comunitario, de trabajo social comunitario. ¿Vale? Bueno, pues, George William es reconocido como uno de los precursores del trabajo social de grupo, junto con las principales representaciones del movimiento, atento, del movimiento de los settlement movements, que yo lo conozco como los settlement movements, movimiento de los settlements. Que lo tenéis escrito, que son algo así como establecimientos. ¿Vale? Asentamiento. ¿Lo has visto tu perro de un lado? No. No he visto. Sí, pues, asentamiento. ¿Cómo has dicho tú? Asentamiento. Vale. Que en verdad son lugares físicos en la propia comunidad. ¿Vale? Sétlenes, el movimiento de los Sétlenes, fueron también muy importantes otros personajes históricos, como es el matrimonio Barnett. ¿Vale? O como va a ser la grandísima Jane Addams, que fue el premio Nobel. En la escuela de Chicago, con un tipo de establecimiento, que lo veremos un poquito más adelante, que es la Hull House. ¿Vale? Esa Hull House está hecha de manera parecida a el movimiento de los Sétlenes. ¿Vale? Que son, yo trabajo en la comunidad, desde edificios concretos, sitios concretos físicos, donde la comunidad llega, y yo trabajo a niveles de grupo, por grupos de necesidades. De manera que, cuando yo trabajo a niveles de grupo, ¿vale? No creo un beneficio grupal. Creo beneficios individuales a todos los que están dentro de ese grupo. ¿Cómo se me está explicando? Si cuando yo trabajo con un grupo de personas que quieren dejar de beber, y trabajo a niveles grupales, mi fin último, es que cada uno a nivel individual esté el mayor tiempo posible sin beber. ¿Se ha entendido o no? Si los beneficios son para cada uno de ellos. ¿Vale? Son beneficios individuales. Del trabajo social destacó como precursor de un programa internacional de servicios sociales, además de multitud de acciones comunitarias, como la creación de campamento, promoción de escuelas nocturnas, escuelas de personas adultas, y ayuda a estudiantes universitarios y extranjeros. Como veis, se especializan por grupos o conjuntos de población en función de ese tipo de necesidades. Esos Sétlenes iban a trabajar con ellos. ¿Vale? Imaginaros cuando entran en zonas marginales, y aquí ya entramos con una maravillosa llenada, o ella trabajando con mujeres, o con mujeres negras de la época. ¿Vais viendo o no? Van a trabajar con movimientos muy marginales de la época, muy rechazados por muchas situaciones culturales, de género, de situación económica, de todo eso. ¿Vale? Y a partir de esos movimientos van a generar grandes beneficios sociales y comunitarias e individuales. ¿Vale? A los que van a participar en esos movimientos. Por eso es tan importante esta figura de Jorguiño. Bueno, cuando ya saltamos a la fase 3, a la fase 3 o tapa 3, según el libro que tenéis vosotros por ahí, y nos metemos ya en los orígenes del trabajo social propiamente dicho. A partir de estos personajes podemos hablar de trabajo social. ¿Sí, dime? No, me lo he saltado, tenéis más contenido. Echadle un ojito. ¿Vale? Y lo vamos a ver en varias asignaturas, pero echadle un ojito. En 15 y 15 esa es la primera etapa, de esa época. ¿Vale? En la etapa 3 todo lo que digamos ya es trabajo social. ¿Vale? De hecho, vamos a empezar con Mary Richman. Mary Allen Richman. ¿Vale? Como voy a anglosajón tiene más dos nombres. ¿Vale? Es un apellido. Mary Allen Richman, ella, a ella, por eso cojo este fragmento del libro, se le otorga a través del Smith College ¿Vale? Una medalla, un título honorífico por haber asentado las bases científicas de una nueva profesión. ¿Cuál fue esa nueva profesión? El que hoy denominamos trabajo social y en aquel tiempo mal llamado case work. ¿Vale? Porque estábamos en down age. ¿Vale? Pero es el social work. ¿Vale? Allá se habla de que es el case work porque ella cuando está trabajando el trabajo social solamente está analizando, estudiando, investigando una parte del trabajo social que es el trabajo social individual que en aquella época se denomina case work. ¿Vale? Y el que lo ejercía case worker. ¿Vale? Sus aportaciones fantásticas. Ella crea un... Bueno, lo traigo aquí. Un manual que es el... Bueno, ahí tenéis un montón de... Miradlo en el libro. ¿Vale? Tenéis un montón de publicaciones. Las visitadoras amigales. Recordad que esto lo hemos estado viendo en algún sitio. ¿Vale? El buen vecino. ¿Vale? Aquí lo tenéis también. En la ciudad contemporánea, moderna. La tenéis aquí. Y este es el tesoro. Social Diagnosis. 1917. ¿Por qué? Porque este libro, ¿vale? Es el que realmente genera el reconocimiento de la nueva profesión de trabajo social. consigue coger un estudio donde hay miles de trabajadoras sociales por todos los Estados Unidos. Esto es una pasada para una época donde no había ni teléfono. Bueno, había teléfono, pero de aquella manera. Si todo era súper artesaná de voy, te visito, te hago entrevistas, te observo, te analizo, recojo documentos, recojo... Y hago una investigación y llevo a la conclusión de que todas esas trabajadoras sociales hacen lo mismo de la misma manera. Por tanto, hay un método, hay una profesión. Ay, ¿cómo llamo lo que hacen? No sé cómo llamarlo. Ella trabajaba con un médico. Entonces, se da cuenta de que los procedimientos que llevan esas trabajadoras sociales parecían a lo que hacen los médicos. Un médico que lo que hace es un estudio y luego que hace es un diagnóstico. Pero claro, como es social, lo llamó social diagnosis, diagnóstico social y creó y asentó las bases metodológicas de la nueva profesión desde entonces nos formamos con su libro. Todo lo que viene después. Mejorado, mucho mejorado, muy rehecho, pero hablamos de diagnóstico social y todo lo que vendrá en las épocas posteriores. Ella fue, estudió parte de su formación en la Escuela de Chicago, por tanto, también estuvo influenciada por Jane Addon. Todos estos personajes, todos se cruzan en algún momento, se encuentran, se forman o pesan en los mismos contextos formativos. No son casualidades, pero son realmente un tesoro para el trabajo social. Voy siendo un poquito anárquico en la lectura del libro, pero yo entiendo que con esto yo voy contando, cuando vosotros acerquéis el capítulo de momento vais a identificar todos estos aspectos, sobre todo los que son más relevantes o importantes para el trabajo social. Bueno, lo vamos a dejar aquí porque el próximo día ya vamos a empezar con Octavia Gil e iremos avanzando en más personal y en más cuestiones. ¿Vale? Bueno, dudas o cuestiones que queráis plantear sobre lo que hemos dicho. Bueno, os recuerdo que vamos a dejar esto grabado, lo compartiremos y también cuando se haga la grabación dejar un enlace para que podáis descargaros esta presentación, este PowerPoint. ¿Vale? Bueno, dejamos de presentar y nos vamos a despedir. Saludamos a todo el mundo, nos marchamos, nos vemos dentro de una semana. Adiós, adiós.